Después de Colombia, la delegación mexicana es la más numerosa en el torneo internacional de Villara Tres Bandas Feria de las Flores. 12 jugadores, entre ellos Javier García, buscarán tener una buena presentación para su país. Aquí hay muchos jugadores muy buenos, muy muy buenos y pues está duro esta competencia, muy dura. Colombia tiene muchos jugadores, osmidables maestros y pues aquí andamos. Javier tiene 40 años y hace 7 juega a tres bandas, una modalidad que lo cautivó por su exigencia. Es más técnico, me gusta mucho pensar cómo tirar las bolas y tiene mucha técnica este juego. Es la primera vez que participa en una competencia internacional, oportunidad que también le sirvió para conocer la ciudad en plena época de feria. Está muy bonito la ciudad, yo soy de Mazatlán, Sinaloa, y no, pues nada que vernos porque aquí está muy hermoso, me gustó mucho. El cuadro clasificatorio se disputará hasta este jueves. Mañana se conocerá si Javier y sus compatriotas estarán en la instancia final del torneo internacional de Villar.